Los Counters Tiene un culito moldeadito del jean Cada semana cambia la talla del jean Tiene un booty gold Carita de muñeca me tiene loco Mami bien loco Esa nena no tiene un lifan Pero con ella gato to' los chavos Se ha hecho pin semanal Tiene el weekend si yo que la aclamo Hace tiempo que quiero verte desnuda Pa' probarte Esa fotito que me enviaste Que suba, quiero darte Hace tiempo que quiero verte Que suba, pa' probarte Esa fotito que me enviaste Y donde quedaste Sé que tú estás puesta pa' que te falta Cuando te pones parda Sé que yo no tengo falta Pero te encanta Ay, mami Cuando te agarro la marguita Que chimbita Yeah, tú sí estás bonita Yeah, tú sabes que tienes cara de andal Pero eres mala, eres una diablita Yeah, yeah Quiero ver todo lo que yo me voy a comer Así tenga que lo que hice Yo quiero chingarte de todas Tiene a tus amigas que se jodan Que yo no quiero meterle a ella Yo quiero meterte a ti Así que ponte freca Quieres prenderle a yo si estoy a la vuelta Yeah, yeah Quieres que la chingue con la iPhone puesta Porque yo sabía que yo Hace tiempo que quiero verte Mami Pa' probarte Me tienes esperando siempre con dudas Sabes que quiero matarte Hace tiempo quiero tenerte Mami Pa' probarte Esa fotico que me envías Ya tengo en mi galería todavía Qué chulería Me gusta tu acento Eres fría pero te caliento No soy lejos pero en ti lejos ¿Qué quieres comerme? Porque esa foto que enviaste que suba Mata la duda cuando te vienes Sabes que tengo los cienes ¿Qué te conviene? ¿Quiere que te conté? No me lo niegues Pedo el J con la presión Cuando te falto contra el colchón Hoy yo quiero de ti, no entres Vamo' aquí, ya no le entres Confía, girl Y darte la silla Es una película porno Multitán no me llevas de onda Mañana no respondo Si mi visa es por ti No se acaba que suba Mami, qué rico Yeah El fucking malo de la movie SR Dímelo Catriz J-O-S-S Fede en el mar Brie Brie ¡Suscríbete al canal!